Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acudir esta tarde a la presentación de este libro. La verdad es que hace una tarde en Madrid maravillosa de primavera que invita poco a los debates historiográficos, pero bueno, esperemos que la charla que nos van a regalar nuestros amigos medievalistas compense un poco el estar aquí en vez de disfrutando del buen tiempo. La verdad es que estoy muy contento, doy las gracias al Museo de San Isidro, de estar aquí presentando Reconquista, 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 este libro de nombre triple, que inaugura una nueva colección en Desperta Ferro Ediciones, debates de historia, que vamos a dedicar a los debates historiográficos que acaban permeando o impactando en la sociedad. O sea, debate historiográfico a priori suena aburrido, suena, si me lo permiten, a coñazo y les habla a alguien que es historiador. Pero creo que este libro, y es el espíritu de la colección, demuestra que bien hecho el debate, la discusión acerca de cómo hacemos historia, de cómo entendemos la historia, de cómo transmitimos la historia, dista mucho de ser aburrido. Dista de ser mucho de ser aburrido y dista mucho de ser un juego erudito, un divertimento de salón para historiadores. Porque en el caso de la Reconquista, lo vemos claramente cada día en los medios de comunicación, en las redes sociales, en discusiones, está vivo, está candente, la gente está empleando políticamente el concepto de Reconquista para argumentar idearios presentes, idearios contemporáneos, propuestas actuales. Y en ese sentido, es en el sentido en el que les digo que los debates historiográficos, por más aburrido que suene el término, permean la sociedad y son importantes. Y creo que por eso debemos abordarlos, especialmente en un momento en que, como les digo, vemos que cada vez más, desde determinadas propuestas políticas, se mira al pasado buscando legitimar idearios presentes. O buscando modificar la sociedad o buscar argumentos legitimadores en el pasado. En este caso, creo que el ejemplo que hemos tomado para principiar la colección, el debate en torno al término de Reconquista, creo que es tremendamente pertinente. Porque a lo largo de los capítulos que conforman este libro, ustedes podrán comprobar que es un término que sigue totalmente presente en los discursos políticos actuales, en los discursos culturales, y que está en la boca de nuestros políticos, en la boca de nuestros comunicadores, en la boca de nuestros periodistas, y también está en nuestra forma de mirar al pasado. Es algo, Reconquista es un término con el que todos los que tenemos cierta edad, hemos crecido en la educación secundaria, en la educación primaria, en cualquier proyecto de ámbito cultural que mira al medievo peninsular. Era muy difícil evitar la alusión a Reconquista. Y en este sentido, creo que este libro lo que hace es plantearnos también la pertinencia de seguir empleando ese término, ese concepto, que de alguna manera moldea y guía nuestra percepción del pasado peninsular, del medievo hispánico, en una determinada forma, en una determinada dirección. Y creo que discutir sobre el pasado, replantearse el pasado, mirar al pasado con perspectivas diferentes, siempre es fértil y siempre es necesario. La historia no es una, la historia no es unívoca, la historia es una narración que se va construyendo, que va cambiando, que se va moldeando. La historia no está escrita en piedra, la historia la hacemos nosotros, la contamos nosotros y la historia varía y cambia a lo largo de la historia, a lo largo del, valga la redundancia, a lo largo del tiempo. Los que hacemos historia somos conscientes de esto. A veces es difícil transmitir esto al gran público, es uno de los retos que tenemos en Despertaferro. A la gente le cuesta entender que la historia es un relato, una narración y que la forma en la que nos acercamos al pasado es diferente y que es enjuiciable y que hay pocas cosas escritas en piedra, inamovibles. Esto cuesta. Por eso de ahí creo que la importancia de esta colección de debates de historia para hacernos pensar, hacernos replantear, mirar al pasado con ojos críticos, pensar que quizá lo que siempre hemos tomado como ley o como artículo de fe no es tal, sino que hay que mirarlo de otra manera, de otra perspectiva. Creo que es un objetivo que hemos conseguido con este volumen, gracias a todos los medievalistas que han participado en él, que nos regalan puntos de vista muy diferentes sobre la cuestión. Y a los que ha coordinado magistralmente mi amigo David Porrinas, de la Universidad de Extremadura y autor de una biografía magnífica sobre el CIT, Historia de Mito y un Señor de la Guerra, que tuvimos la suerte de editar también en Despertaferro. David ha reunido a un elenco de historiadores, de medievalistas, una buena mesnada, si me permiten el símil medieval, que se dedican a, bueno, que han estudiado, han discutido sobre la pertinencia o no del empleo y del concepto de reconquista y su proyección en la cultura popular y en los discursos políticos. No todos los que participan, evidentemente, han podido venir, son de procedencias geográficas dispares y por diversos motivos, por desgracia, no pueden estar aquí. Hubiera sido maravilloso contar con todos los autores en la mesa, pero no es el caso. Doy las gracias por ello a Carlos de Ayala, Martínez, Armando Vesga Marroquín, a Alejandro García San Juan y a Francisco García Fitz y a Martín Ríos Saloma, que está en México, y que no han podido acudir a la presentación. Espero que no disientan con lo que aquí decimos, o disientan, porque es un libro de debate, pero bueno, sus contribuciones se pueden leer en el volumen y son especialmente jugosas. Los que sí que nos acompañan son, además de David Porrinas, nos acompaña, voy a ir por orden alfabético, por vuestros apellidos, Javier Alvarán Iruela, que es profesor de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid, con libros como Ejércitos Benditos, Yad y Memoria en Al-Ándalus, o El sueño de Al-Quds, los musulmanes de la conquista cruzada de Jerusalén, que precisamente reflexiona sobre si el concepto de reconquista se puede entender desde un punto de vista islámico, en el medievo peninsular, en el medievo andalusí. Ana Isabel Carrasco Manchado, que es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid, que ha trabajado sobre muy diferentes temas, incluso con un libro que creo que, cuyo espíritu casa perfectamente con el de este libro y con el de esta colección, como el de Ilustrador frente a las palabras, Lenguaje, Poder y Política en la Sociedad Medieval, precisamente analizando el impacto del lenguaje en los discursos. Tenemos también, por último, la suerte de contar con Francisco Moreno Martín, profesor también de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, y que además de estudiar la cultura material entre la tardía antigüedad y la alta edad media, se dedica a la proyección del pasado medieval en la sociedad actual, en la sociedad contemporánea, y por ello tiene un capítulo dedicado precisamente a la reconquista en la cultura popular. Algo que, como les decía, todos los que tenemos cierta edad hemos vivido. ¿Quién no ha leído cómics de Capitán Trueno o El Guerrero del Antifaz o ha visto a Charles Longeston vestido del Cid? Así que os doy las gracias a los cuatro por estar aquí, por compartir este rato con todos nosotros. Yo no soy medievalista, yo soy experto en la antigüedad. Para mí el medievo es casi periodismo ya, es mundo contemporáneo. Así que no me dilato más, no me alargo más, y dejo que vosotros seáis los que toméis el relevo ahora. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Me voy a acercar el micrófono porque lo mío con los micrófonos es una auténtica guerra. Si hablo demasiado alto me lo dicen. ¿Vale? Nada, quería empezar agradeciendo a la editorial Desperta Ferro la oportunidad que nos ha dado de llevar al público un público más amplio que el que lee nuestros trabajos académicos, pues un debate muy necesario en torno al cual pues hay opiniones distintas. Hasta tres familias de opiniones distintas podríamos señalar como refleja muy bien ese título. Ese título creo que es un gran acierto, igual que la ilustración que acompaña la portada, y que ha sido idea, igual que este proyecto de mi amigo Alberto Pérez que les acaba de hablar. Él una tarde hace algo más de un año me llamó y me dijo hablamos a menudo bastante porque tenemos una buena relación de amistad. Me llamó y me dijo bueno, ¿y a ti qué te parecería que hiciéramos esto? ¿Cómo lo ves? Digo, pues que nos pueden caer unas cuantas encima, pero el tema desde luego es muy interesante y decidimos seguir adelante. Me preguntó si estaría en condiciones de reunir a un grupo de compañeros, de amigos que estuvieran dispuestos a participar en esto. Digo que al menos lo podría intentar y mi sorpresa fue en mayúscula cuando todos y cada uno de ellos, salvo compañero Eduardo, a quien le agradezco mucho su presencia aquí, Eduardo Manzano, él me justificó que él no podía porque tenía encargado precisamente un libro que iba a tocar temas similares al de este y que acaba de salir justamente ahora. O sea, que es que realmente Eduardo, de todas maneras te agradezco mucho el trato que nos diste y el ánimo que nos diste para seguir adelante con este proyecto. Los demás encantados se subieron al barco dispuestos a colaborar y tengo que agradecerles a ellos la generosidad tan tremenda que han mostrado, la ilusión, el entusiasmo, los plazos que se han cumplido tal y como estaba establecido todo a pesar de que alguno de ellos ha tenido problemas familiares, personales porque, claro, todos tenemos vida y al final nos acaba condicionando a la hora del ritmo del trabajo. Aún así, la respuesta fue pues de muy entusiasta, muy ilusionante y el resultado es este libro que es un libro coral, un libro polifónico y en el que hay también melodías que son discordantes. Quien lea este libro va a ver que entre los distintos autores que participan aquí hay desacuerdo, no están de acuerdo, pero se trataba precisamente de esto, las distintas visiones, las distintas interpretaciones y opiniones que tienen los distintos autores acerca del mismo fenómeno. Yo creo que el debate es muy rico, me hubiera gustado igualmente que estuvieran aquí el resto de compañeros, pero por razones obvias que ya ha dicho Alberto ha resultado imposible porque Armando está en Bilbao, Paco García Fijet está en Cáceres, Alejandro entre Sevilla y Huelva, en fin, pues hemos tirado un poco de los compañeros amigos que trabajan aquí en universidades madrileñas. Quiero, porque me lo he insistido encarecidamente, disculpar a Carlos de Ayala a quien le hubiera encantado estar aquí, ayer mismo por la tarde me volví a hablar con él y me dijo que de verdad que le hubiera encantado pero tenía otro compromiso del cual él es organizador en Cádiz y le resultaba materialmente imposible estar aquí pero me pidió que disculpara ante ustedes su ausencia y las ganas tan grandes que hubiera tenido de estar aquí a acompañarnos en este debate. Y ya sin más, simplemente un muy breve resumen de lo que es este libro y le quiero dar la palabra a ellos que verdaderamente son los autores de este libro. Yo he tenido, bueno, yo tengo una hija de 18 años y que tiene bastante mala leche y que me dice que este es mi no libro porque no lo he escrito yo. Lo han escrito mis colegas y tiene razón, es lo que tiene el libro de coordinación. Yo he escrito la introducción y aquí los verdaderamente, los que verdaderamente han dado contenido a este libro han sido ellos. Son los verdaderos protagonistas de este mi no libro como dice mi hija. Entonces, nada, simplemente decir que aquí podemos encontrar opiniones de compañeros, de amigos que entienden que se puede seguir hablando de reconquista sin ningún problema, sin ningún complejo, que sigue siendo un término completamente útil y que no entiende cómo puede haber otros colegas que quieren terminar con él. Tenemos, por otra parte, amigas, voy a referirme más concretamente a Ana Isabel porque su capítulo va sobre eso que entiende que es necesario que terminemos ya de una vez por todas de hablar ya de reconquista y en todo caso que si seguimos hablando de ella lo hagamos con un fenómeno que es un invento contemporáneo, que es un fenómeno historiográfico, además muy reciente, ella va a tener ocasión de exponer con más extensión su capítulo que a mí me ha encantado, bueno, es que me han encantado todos los capítulos, lo tengo que decir. Tenemos, por otra parte, otros compañeros que yo lo llamo como tercera vía, que es que se puede seguir usando el término reconquista pero advirtiendo de los muchos problemas que tiene y limitándolo a cuestiones muy concretas como puede ser la ideología, una ideología de guerra que es operativa y que es perfectamente rasteable en el periodo medieval. Ese es un poco el resumen de las distintas aportaciones que pueden encontrar ustedes en este libro en el que además tenemos pues tres regalos como son el capítulo de Martín Ríos, un ejercicio de historia conceptual donde estudia la evolución en el tiempo del uso del término reconquista. Tenemos, por otra parte, el capítulo de mi amigo Fran Moreno sobre la cultura popular, la reconquista de la cultura popular que es además entretenidísimo ese capítulo, un capítulo muy bonito y habla de cómics, de cine, de series y de otras manifestaciones de la cultura popular. Tendré también ocasión de desarrollar más el magnífico capítulo que ha escrito para este libro. Y por último, el capítulo que a mí me parece muy novedoso, muy desconocido, muy interesante que está además también en la prensa generando mucho interés por lo novedoso, por lo desconocido, que es el capítulo que ha escrito mi amigo Javier Albarrán sobre el desarrollo de una ideología de reconquista similar a la cristiana en el mundo andalusí, que era hasta ahora algo que pues era prácticamente desconocido e inédito. Y a mí es un capítulo que me ha encantado porque es que además he aprendido. Lo bueno que ha tenido coordinar este mi no libro es que he podido aprender un montón con el trabajo de mis compañeros y me ha generado muchas dudas. Entonces ahora a mí me preguntan ¿cuál es tu postura? Digo, pues no lo sé porque al final lo único que ha hecho esto es generarme dudas. Si yo tenía alguna certeza que tampoco era muy sólida en torno a esto pues a mí ya se me ha derrumbado por completo. Y claro, pues yo no puedo ser juez y parte porque es como si fuera el árbitro del partido que se pone del lado de alguno de los jugadores. No puedo hacer eso pero además es que lo vuelvo a insistir yo al final después de este proceso he acabado con más dudas que certezas y yo creo que eso es muy bueno porque al final acaba demostrando lo que decía Alberto que la historia es una ciencia viva que está en construcción que debe ser revisada que debe ser reinterpretada porque cambian los enfoques porque cambian los métodos porque cambia también el concurso de otras disciplinas de otras ciencias auxiliares. Estamos en pañales en algo tan fundamental como es por ejemplo la historia de las emociones que en otras historiografías ya está alcanzando frutos muy interesantes. Y ya sin más por mi parte habiendo un poco planteado las distintas posturas le doy la palabra a ellos y yo creo que sería interesante que empezásemos con la opinión de Ana. ¿Verdad? Si a ti te parece bien. Yo estaba pensando en la opinión de Javier primero ¿Sí? Por cronología. ¿Sí? Pues como aquí somos amigos y bien avenidos y eso os dejo a vosotros que os organizéis que a mí me parece estupendo pues que empiece Javier que insisto es un capítulo que es una novedad es interesantísimo y estoy convencido que les va a llamar la atención y les va a sorprender. Así que Javier cuando tú quieras. Gracias Ana por el regalo envenenado. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta tarde en esta tarde magnífica que la verdad es que con los bares que hay por la zona me imagino lugares mejores para estar ahora mismo. Muchísimas gracias también a David y a Alberto por este proyecto y por haber contado conmigo para él. Yo no sé si voy a hablar bueno, voy a hablar de mi capítulo un poco pero quería hablar también antes del libro porque creo que estamos presentando un libro que ya está generando para lo que precisamente fue concebido que es para generar debate. Si nos metemos en las redes sociales y vemos los anuncios de esta presentación pues vamos a ver opiniones muy diversas en torno a esa pregunta de si existió si se puede hablar de reconquista o no. Opiniones encontradas opiniones además muy habitualmente muy calientes opiniones que tienen que ver muchas veces con identidades construidas en torno a la historia de la península ibérica pues que van desde la negación de la existencia de esa reconquista al insulto como anticristianos marxistas a los que piensan que pues que se debe tener una postura crítica ante esa idea. En ese sentido el valor del libro en primer lugar tiene que ver con eso tiene que ver con la actualidad de un debate en el espacio académico pero también en ese espacio público al que fundamentalmente va dirigido va dirigido el libro también con la necesidad de dar voz a los historiadores en ese debate público algo que muchas veces no se hace. También tiene el valor del libro tiene que ver con la coordinación del mismo con la elección de unos estupendos autores entre los que no me incluyo lógicamente los que me acompañan en el libro son historiadores de reconocido prestigio que solo hay que leer sus capítulos para ver que sus aportaciones son fabulosas en todos los sentidos. Y también lógicamente por algo que Desperta Ferro hace magníficamente bien que es editar los libros el formato material la materialidad del libro están ustedes viendo que es un libro que se van los ojos a él o sea que en ese sentido también dar mi enhorabuena y mis felicitaciones a la editorial. Entrando un poco en materia en uno de los capítulos de uno de los grandes expertos en este debate que es nuestro compañero Martín Ríos él comenta que hay dos posturas en torno a la reconquista al debate de la reconquista y fíjense la diferencia con lo que comentaba David David muy bien ha dicho que son tres visiones las que hay en torno a la reconquista y sin embargo Martín en su capítulo menciona dos y menciona dos porque son las que actualmente se mantienen dentro del mundo estrictamente académico es decir hay dos visiones que son las que una de ellas dice que debemos dejar de utilizar ese concepto porque es un concepto profundamente ideologizado un concepto de creación contemporánea con unos objetivos determinados en un contexto determinado y que no se puede aplicar para la edad media una segunda postura es la que como muy bien ha dicho David defiende que si hacemos un ejercicio crítico en torno a ese término y lo aplicamos sabiendo a lo que lo estamos aplicando y fundamentalmente no solo pero fundamentalmente a esa idea de recuperación del territorio que habría existido en el marco de los discursos de poder de los reinos medievales peninsulares cristianos se podría utilizar ese término pero como digo hay una tercera postura una tercera postura que también es defendida por algunos historiadores académicos pero fundamentalmente fuera del ámbito académico es decir fuera de las vías de producción de conocimiento académico y ese y este creo que es un importante matiz es un importante matiz dentro del debate y esa postura también está recogida en el libro y eso creo que es un acierto del libro no creo que sea algo que haya que bueno que criticar del libro sino que es un importante valor ya que de esa manera es muy sencillo contrastar todas estas diferentes posturas esta tercera postura que es la de la plena defensa de la idea nacionalista de reconquista es una postura que tiene mucha difusión en medios y en redes de comunicación y que sus defensores suelen difundir bueno como digo en medios en editoriales a veces no vinculadas al mundo académico a veces vinculadas a movimientos de corte lo que llamaríamos ultra o ultranacionalistas como por ejemplo la editorial Letras inquietas que está ha publicado varios libros en torno a este a la cuestión de la reconquista y es una editorial que está directamente vinculada al movimiento hacer nación que es un movimiento bueno tildado por grandes medios de comunicación como un movimiento de corte neofascista y este bueno este es habitualmente las vías de comunicación con las que esta tercera postura suele vincularse a las que esta tercera postura suele vincularse esta tercera postura se caracteriza y con esto voy a entroncar con mi capítulo no se preocupen ustedes esta tercera postura se caracteriza por tildar la reconquista entendida como un proceso de gran hazaña que hace a España ser excepcional en la historia utiliza de forma crítica otros conceptos vinculados al que hacer historiográfico decimonónico muy superados por el ámbito académico como el de España musulmana por ejemplo como el de invasión propone una visión identitaria y exclusivista de la historia donde los que no comulgan con ella son tachados literalmente de enemigos de la reconquista lo que nos llevaría a ser enemigos de España también en última instancia caracterizan a esos enemigos de la reconquista como antiespañoles como culpables de una demonización de Occidente de una idealización de Al-Ándalus una idealización por otro lado bastante ajena al medio también académico historiográfico dedicado al estudio de la realidad andalusí también se caracteriza a veces por una tergiversación sistemática de las fuentes primarias para que se acomoden a su lectura nacionalista de la historia y en ese sentido su idea central es que España y la reconquista son una misma cosa y para ellos el objetivo que hay detrás y estoy citando textualmente algunas obras en este sentido el objetivo que hay detrás de la negación de la reconquista es la negación de España estas ideas están muy difundidas en amplios sectores de la población y se pueden ver por ejemplo en esos comentarios en redes sociales que indicaban donde pues esta reunión era tachada como un aquelarre anti-español o algo así donde lo que veníamos a debatir era si España sí o España no eso es lo que estábamos hoy aquí debatiendo y por último y esto es lo que personalmente más me interesa también esta tercera postura niega a Al-Ándalus la agencia política que otorgan a España a través de sentencias como la ausencia en Al-Ándalus de una idea como la que de España tenían los cristianos impidió que surgiera un ideal de reconquista pues bien precisamente eso es lo que me encomendó David para mi capítulo rastrear si existió en Al-Ándalus una idea de reconquista y la respuesta y espero que me disculpen los seguidores de esta tercera vía es que sí que existió una idea de recuperación del territorio en ese capítulo pues que lo he decidí llamarlo que Dios la haga volver al Islam una frase común que en los textos árabes a partir del siglo XI sobre todo se aparece para manifestar esa idea de recuperación y también esa idea muy o totalmente vinculada también a la idea de recuperación del territorio cristiana una idea providencialista de la historia la idea de que era Dios el que iba a hacer que se recuperase ese territorio en este sentido providencial el discurso de recuperación del territorio es exactamente igual que el cristiano hay una idealización del territorio andalusí hay un castigo divino una misericordia divina y una futura recuperación por voluntad de Dios en Al-Andalus existió también algo que niega también esta tercera postura un sentimiento de apego a la tierra una comunidad vinculada a ese territorio el territorio andalusí nociones que podríamos traducir como patria lamentos por la pérdida territorial obras como una muy conocida la epístola del elogio de Al-Andalus de Ibn Hassan obras como esa no es la única las fuentes islámicas recogen también la idea cristiana de recuperación del territorio aparece esa idea y a ella contraponen la idea de conquista la memoria de la conquista islámica de la península una conquista que hay que recrear que hay que renovar hay que realizar una nueva conquista hay que realizar por tanto podríamos decir una reconquista de Al-Andalus una retórica de recuperación del territorio junto a una retórica de yihad una retórica de violencia sacralizada exactamente igual que en el caso de las fuentes cristianas esa retórica se utiliza un léxico que es exactamente igual al de las fuentes cristianas términos como recuperación restauración o liberación incluso expresiones como hacer que Al-Andalus vuelva a ser morada del islam o revivir la fe en Al-Andalus son todo expresiones léxico que se vincula con esa idea de recuperación del territorio y esta retórica con sus altibajos vinculados a los diferentes contextos como en el caso cristiano esa idea de recuperación del territorio cristiano no fue ni mucho menos monótona a lo largo de los siglos medievales se reprodujo de manera constante a lo largo de la edad media aunque el capítulo en este caso llega al siglo XIII no sé si algún día escribiré lo que pasa después pero en fin ahí llega el capítulo pero a pesar de ello es posible afirmar que esa idea por ejemplo se puede ver también no solo en época nazarí sino también en época morisca por tanto y con esto acabo espero a ver que hayan ustedes visto un poco la opinión que tengo al respecto la única reconquista que existió en la edad media esa idea de recuperación del territorio vinculada a discursos de poder no fue ni mucho menos excepcional para el caso de la retórica de los reinos cristianos peninsulares existió también en Al-Ándalus y no solo en Al-Ándalus también en la sincilia en Ormanda en Bizancio en el contexto cruzado levantino o en el propio contexto de la contracruzada teniendo un magnífico ejemplo en los discursos de la corte de Saladino por ejemplo en torno a la recuperación de Jerusalén y voy a terminar recomendando en este sentido haciendo publicidad de un volumen monográfico en la revista Imago Temporis que ha sido publicado recientemente donde varios de los autores también de estos capítulos hemos analizado otros discursos de la reconquista que existieron en otros contextos medievales intentando así pues bueno argumentar en contra de esa presunta excepcionalidad del discurso reconquistador peninsular en fin no sé si he hablado mucho o poco pero bueno muchas gracias ahora si vas tú Ana bueno pues buenas tardes a todos y me sumo a los agradecimientos de Javier por estar aquí escuchándonos y no tomando el sol después de la semana santa lluviosa que hemos tenido que la verdad bueno pues también los agradecimientos a David a Alberto por el libro que ha quedado pues excepcionalmente bien que creo que se va a leer muy bien porque además nos hemos intentado adaptar un poco al lenguaje no académico que suele resultar muy espeso a veces con párrafos largos incluso de diez líneas en algunas ocasiones y claro no sería la forma ideal para tratar de llegar bueno al público a la sociedad a la audiencia con un tema que inusitadamente en los últimos años está siendo ya no voy a decir recuperado porque nunca nunca dejó de estar de alguna forma pero sí que se ha salido del cauce por así decir del cauce en el que debería haber quedado restringido que es el cauce del estudio de la historia del análisis de la historia del oficio de los historiadores y bueno fruto de ese oficio de los historiadores la enseñanza también de alguna manera renovada el problema es que la enseñanza pues no se ha renovado demasiado la enseñanza sí algo más a nivel universitario no en todos los cursos pero no tanto a nivel de la enseñanza media sino pues ahí tenemos la pregunta que suele salir en la EBAU todos los años sobre la reconquista las fases de la reconquista como si fuera un periodo un bueno encerrando la edad media en una etapa cronológica con sus fases como si la edad media en la península ibérica o en España si quieren pues fuera eso fuera un cúmulo de hitos conquistadores una visión militarizada que la verdad concilia mal con la realidad compleja diversa variada rica bueno no militar siempre y continuamente sino con muchos elementos muchos bueno muchas materialidades muchas ideas muchas literaturas en fin acontecimientos también valiosos que cabría recuperar y que sin embargo no se recupera y nuestros estudiantes llegan a la universidad con una idea de la edad media pues francamente que no difiere mucho de si entras en el fondo no difiere mucho de lo que bueno pues nuestros ya no digo padres sino incluso nuestros abuelos estudiaban en el colegio y es una pena porque francamente estamos en Madrid estamos en una ciudad islámica de fundación islámica que nunca nunca pudo ser reconquistada porque no no existía en el periodo cristiano y eso es algo que no está fuera del alcance de la memoria de esta ciudad o de bueno o de la de esos símbolos que a veces del pasado que en el espacio público se toman para crear vínculos con el pasado del territorio que habitamos y en fin verdaderamente esa esa salida de cauce pues nos nos preocupaba a diferentes historiadores y también el la cuestión de qué poco permea la investigación histórica en la enseñanza en la enseñanza general de nuestros adolescentes y claro y que y también en el público general porque bueno a pesar de de que sí los libros de historia se leen el problema es que han cambiado mucho los tiempos ya no es fácil ya no es fácil saber qué leer qué 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 mensaje recibir cuando las redes están compitiendo con el libro escrito y estamos en un mundo francamente complejo cada vez más complejo y sin embargo cada vez más simplificado en los mensajes o en las formas de interpretar en el caso de la historia algo como como es la historia como es la disciplina de la historia entonces claro esa simplificación lleva a que bueno se retomen narrativas que eran simples la idea de reconquista o mejor dicho la definición de reconquista tal y como aparece en el diccionario de la Real Academia pues es muy simple abarca es muy completa es una narración que realmente tiene un comienzo fechado un final una idea de recuperación de un territorio en la definición actual se ha cambiado España por territorios hispánicos claro tratando de hacer más aceptable o más aceptable en el sentido de más abierta una definición que en su sentido inicial en el sentido en el que fue introducida en el diccionario en 1936 en realidad era la definición de Menéndez Pidal pues era lo que todos los historiadores sabían en su momento y no no disputaban era la reconquista era la reconquista de España entonces mi capítulo bueno mi aportación trataba de bueno de la manera en que en que se puede tratar de explicar una idea tan compleja es de hacer ver que la reconquista tiene mucho más relación con la historia de la historia de España que con la historia de los siglos medievales peninsulares porque la reconquista no existía como término como concepto tampoco existía en la edad media y esto claro esto esto hay que explicarlo porque esto es una idea compleja y nuestro trabajo tiene que ser ese o sea el trabajo del historiador hoy en día no es tanto repetir narrativas ni describir hechos acontecimientos que en realidad están ya todos muy expuestos muy articulados se pueden seguir es darle sentido darle significado a esos hechos e interpretarlos y el para qué interpretamos esos hechos hoy en día en el siglo XIX se tenía muy claro que el escribir historia era escribir una historia que sirviera para la unidad para la identidad de algo que se estaba formando en ese momento que es tanto el estado como la nación y eso es propio de España y es propio también de todos los estados nación de bueno modernos que se estaban gestando en ese momento la historia tenía esa función por eso la historia era una historia construida sobre hechos guerras paces personajes ejemplares que se podían presentar como modelos a la sociedad que además estaban acompañados de relatos muchas veces míticos o legendarios porque no se entraba no se indagaba mucho más que en lo que nos lo habían transmitido que eran muchas veces crónicas claro la historia de España se escribía con básicamente con relatos narrativos hoy en día la historia de bueno de lo que llamamos España la historia que los profesionales de la historia escriben se escribe con muchas cosas se escribe con documentos con materiales de todo tipo que hay que hay que analizar muy muy críticamente se escribe también con conceptos nuevos que tenemos que utilizar que tenemos que manejar porque nosotros tratamos de explicar ya es una historia científica es una historia que tiene que aportar comprensión de ese pasado ya no es una historia que sirve a la construcción de la nación porque no es necesario realmente ya tenemos estado tenemos nación no forma parte de los historiadores escribir la historia para eso pero también los historiadores actualmente lo que están haciendo es estudiar cómo se ha estudiado esa historia cómo se ha escrito esa historia y yo creo que la reconquista estudiar y analizar hoy en día la reconquista nos permite una oportunidad muy buena que es justamente ver cómo se ha utilizado tanto en el pasado como en el presente y cómo se puede utilizar en el futuro porque realmente es un concepto muy vivo muy vivo claro esta historia es mucho más compleja leía yo pues que no recuerdo el autor pero decía es un autor modernista de los años 60 Harold Plum ¿cómo era la obra? bueno era algo sobre el pasado ahí hablaba de la diferencia entre el pasado y la historia reconquista forma parte del pasado pero no de la historia la historia científica la historia como disciplina científica y claro decía es que es mucho más difícil atraer a un público para hablar sobre conceptos históricos claro eso es muy aburrido o categorías historiográficas como ha dicho Alberto antes o discursos historiográficos no historiografía es que eso es muy aburrido entonces los historiadores nos hemos distanciado cada vez más de la sociedad ese es el problema con lo cual o bien por porque no hemos sabido hacerlo o bien porque no hemos podido porque lamentablemente quienes en la sala no se ocupen de bueno del mundo académico de la universidad o del del CSIC ¿no? los centros de investigación profesionalmente no saben que la investigación histórica cada vez está más burocratizada con lo cual nos estamos alejando más de lo que es una de las funciones básicas del historiador ya no digo escribir historia para servir a la nación sino para para fomentar que por lo menos no se descohesione esa convivencia ¿no? hay un espacio público en el que los historiadores tienen que aportar la validez del conocimiento histórico somos humanistas George Diby decía ¿para qué servía la historia? bueno una de las razones y la edad media además la historia de la edad media que puede ser cada vez más incomprensible primero porque es parece que es cercana pero es muy lejana es bastante diferente a la nuestra la mentalidad medieval aunque bueno las series parece que nos lo acercan pero no, no es muy diferente la edad media bueno ¿para qué sirve la historia? entonces si ya no es para contar historias ya no es para contar hechos narraciones relatos sirve para ayudar a pensar sirve para proporcionar esas herramientas conceptuales que bueno pues que a los no no profesionales ni ni tampoco especialistas a la gente en general le permita pues saber distinguir distinguir los mensajes manipulados tergiversados las mentiras los bulos en fin para leer el periódico decían algunos ¿no? entonces para eso sirve la historia yo creo que este libro va a ser muy útil porque justamente al proporcionar diferentes visiones si se lee entero pues uno es capaz de comprender y de darse cuenta como está ahí presente la versión bueno la versión nacionalista la versión que surgió como Javier ha resaltado esa visión caduca que realmente bueno es verdad hay profesores de universidad que siguen con esa visión es una visión que ha permanecido pero es una visión minoritaria es una visión que ya no es la visión está la visión de la tercera vía que bueno que lleva a a tratar de explicar el concepto de otra manera o el término ¿no? ahí les puede resultar que es una discusión bastante historiográfica pero no no bueno es una forma de tratar de entender y tratar de adaptar ¿no? de alguna forma a tendencias historiográficas que eso lo que lleva es por ejemplo a lo que acaba de mencionar Javier en este momento ¿no? abrir el hecho de que la reconquista pues a lo mejor hay que quitarle la mayúscula y ponerla en minúscula es muy importante la forma en que se escribe yo ahí tengo que poner una pequeña crítica porque la forma en que se escribe dice mucho dice mucho yo tengo formación filológica también y por eso me preocupa mucho cada vez más la historia de los conceptos y bueno ahora entraré entraré un poco también en el tema de mi capítulo porque va de eso y bueno les decía que bueno pues si ya no es la reconquista con mayúscula si ya es una reconquista con minúscula también se utiliza el plural en otro capítulo las reconquistas entonces ¿qué es la reconquista? pues a lo mejor es que realmente no es nada no es ya no es ya no es nada o mejor dicho ¿qué es? la hemos desentrañado tanto que lo que es es una idea que al final es muy simple es toda idea que una entidad conquistadora genera cuando bueno cuando quiere fundamentar el hecho de que esa tierra era mía lo estamos viendo con Rusia y Ucrania lo estamos viendo con Israel y Palestina ahí está en el fondo está esa idea de recuperación de un territorio ellos están reconquistando una tierra que era suya y nadie dice la reconquista de Rusia la reconquista de Israel parecería incluso no sé igual los ceno ¿no? el contar esa historia de esa manera entonces claro una de las críticas que se han hecho al mantenimiento de la palabra reconquista es que de alguna manera el historiador que la utiliza asume el punto de vista de los que defendían esa visión de la historia de España y bueno en parte es una crítica que se puede hacer pónganlo y sáquenlo de contexto y véanlo entonces cuando la reconquista es todo al final la reconquista no es nada pues entonces ¿qué es la reconquista? vuelvo al inicio de mi bueno de mi disertación y es lo que he tratado de ubicar la reconquista es eso es la reconquista de España y además lo dice Armando Besga en su capítulo que él defiende la reconquista y dice es que la reconquista sin la idea de España no se entiende no se entiende y es cierto es que la reconquista es eso en los textos aparece continuamente así en los textos en los que aparece la palabra reconquista que en la edad media no se utilizaba esa palabra se ha dicho que se utilizaban otras restitución recuperación bueno piénsenlo en latín porque una buena parte de los testimonios están en latín restauración no significan lo mismo además muchas veces aparece no en sustantivo sino en verbo son acciones no es lo mismo la reconquista insisto vayan a la definición del diccionario del 36 eso es lo que es eso es lo que estaba siendo lo que llevaba ya más de un siglo circulando lo que ya se estaba enseñando en las escuelas porque aparecía en la historia canónica de entonces que a mediados del 19 se escribió por parte de Modesto la Fuente la historia de España que es la que consolidó esto entonces ¿cómo hay que estudiar estas cosas? bueno hay que estudiarla como un concepto un concepto ligado al estudio de la historia de la formación de los estados nacional y es un tema de historia es un buen tema de historia poco trabajado en nuestro en nuestro país bueno estarán pensando en muchos nombres historiadores que les vienen a la cabeza claro que sí pero aún así son pocos los estudios porque el nacionalismo es algo que hay que estudiar actualmente por parte de los historiadores y probablemente por todos los historiadores no solo por los historiadores de la edad contemporánea y eso sería útil porque igual lo que haríamos los historiadores aparte de contribuir a precisar los conceptos sería des bueno voy a inventar una palabra igual me va a salir mal desemocionalizar la historia que eso es lo que deberíamos tratar de hacer la historia se está cargando de emociones y bueno estoy diciendo la historia la historia en realidad es el pasado lo que se está cargando de emociones me acabo ahora de recordar del título de Plam era la muerte del pasado él quería que muriera el pasado para que emergiera la historia la historia racionalmente contada y eso también he tratado de verlo y de demostrarlo en el capítulo mío mi capítulo se titula los falsos debates acerca de la reconquista término concepto categoría historiográfica ¿por qué? pues porque yo creo que en torno a la reconquista hay muchos falsos debates entiendo por falsos debates debates que no se entienden son como diálogos de besugos que se decía antes en tiempos no se entienden parece que hablamos de lo mismo pero estamos hablando de cosas diferentes no estamos hablando de la reconquista de España los historiadores estamos hablando ahora cuando hablamos historiográficamente de esto estamos debatiendo en torno a si hubo una ideología de reconquista o no la hubo tratando de ver realmente bueno pues rebatir esas críticas de los que pensamos que no se debe seguir utilizando para la edad media y bueno ahí está el debate pero sin embargo en las redes en una parte de la prensa medios de comunicación en los medios masivos al contrario lo que hay es un debate un debate muy 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 cargado de emociones están hablando de otra cosa si no queremos no estamos negando la reconquista ¿cómo vamos a negar la reconquista? si están los libros se ha tenido mucho peso se ha educado la sociedad en ello no no se trata de negociar de negar la reconquista no se trata de abolir la reconquista ni censurarla no se trata de se trata de reubicarla de situarla en su bueno en su proceso histórico y su proceso histórico es el de las grandes narrativas nacionales que que están en todos los países vayan a cualquier país y todos han tenido su gran narrativa nacional mientras se han estado formando y es ahí donde hay que estudiarlo merece la pena estudiarlo ahí pero desapasionadamente ojalá ojalá se consiguiera con este libro y con otros porque bueno se pueden seguir saliendo vas a tener que terminar tu capítulo del 13 al 15 bueno quizá me estoy alargando mucho voy a otro punto y ya con esto acabo que si no se cansan también término concepto bueno una de las críticas una de las críticas va por ahí y aquí también la historia está avanzando mucho en algo que que también bueno merecería ser más tratado claro es que la historia es una ciencia muy joven muy joven no es que tiene tiene pocos años no tiene tantos no ha podido avanzar tanto y ha tenido sus modas sus tendencias historiográficas bueno ha ido ha ido incluyendo más uno de los campos que le falta a la historia es la reflexión sobre el lenguaje sobre la semántica cada época tiene su semántica y eso es complejo eso es muy a ver se puede hacer digo cuando digo muy complejo lo digo complejo de entender si no se explica no hay conceptos sin términos no puede haber conceptos sin términos porque es que el concepto es una extracción una extracción cognitiva una extracción de la mente para tratar de formular una idea que se formula con una palabra un término término y concepto van unidos entonces en la edad media no existía ese término no existía ese concepto restauración recuperar significaban otras cosas restauración por cierto restaurante restauración tiene que ver con la salvación restaurar siempre aparece en ese contexto porque no hay que estudiar la semántica no se estudia con un puñadito de testimonios al final si leen estos trabajos o leen otros trabajos últimos de historiografía sobre la reconquista siempre son los mismos testimonios y son muy pocos yo cuando he leído el artículo de Javier que me ha encantado he visto bueno es que realmente la idea de reconquista si tenemos en cuenta que existía en la edad media tenía que existir en Alándalos porque son muchos más me parece los testimonios que tú has reunido y eso que no es un tema nuevo que no has indagado demasiado claro si la acuñamos así pero nosotros estamos poniendo esa etiqueta los textos dicen otra cosa dicen recuperar dicen restaurar que son términos comunes también pero insisto la reconquista es la reconquista de España eso ya es otra cosa eso ya implica un sistema que es algo más que una ideología lo de la ideología también es muy complicado de analizar o sea que los conceptos tienen historia tienen historia un momento en el que nacen nacen más o menos surgen y bueno surgen los conceptos sobre todo de este tipo conceptos que han influido en la formación en las formaciones políticas sociales y políticas nacen en un momento con una concepción del tiempo van hacia un lugar curiosamente cuando se empieza cuando se empieza más a percibir una cierta idea de reconquista es cuando la reconquista ha terminado la teórica reconquista ha terminado entonces van unido a una visión lineal ¿no? luego se se extienden se democratizan se pasan a la educación se llenan de componentes ideológicos saltan de aquí para allá diferentes discursos ¿no? pues lo hemos visto ¿no? en el franquismo ahí el artículo de Francisco Martín es fenomenal porque nos está viendo todo la cantidad de elementos materiales de cine ópera todavía se le escapaba alguno que me ha comentado antes en la ópera en el teatro en todo en todo en todo bueno hay cromos de todo de todo claro es que sin todo eso no estaríamos hablando de la reconquista porque ¿quién iba a leer ahora Modesto la Fuente? bueno incluso ahora videojuegos ahora ya es un mundo videojuegos también grupos musicales hay algún grupo de rock que también tiene la reconquista es eso ¿no? ahí es donde hay que estudiar la reconquista no en la edad media porque la edad media ¿qué estaban haciendo? bueno estaban haciendo estaban haciendo sí estaban conquistando el territorio como todas las formaciones sociales y políticas de Europa estaban extendiéndose bueno a costa de 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 quien se podía conquistar en el momento ¿no? y la lucha entre cristiandad e islam pues esa es una de las claves también claro ¿por qué llamamos reconquista y por qué no llamamos a lo que sucedió en ese momento en España o en lo que era España entonces ¿no? en Hispania o en la península ibérica como quieran llamarlo ¿por qué no lo llamamos guerra santa? ¿por qué no lo llamamos cruzada? realmente los historiadores elegimos las palabras con las que contamos la historia quizá sea mucho más incómodo ver reconocernos en una cruzada hoy en día ¿no? o en una guerra santa continua y constante pero es perfectamente válida también o incluso más válida con lo cual ¿cómo escribir historia? eso es algo que estudiar este tema nos lo plantea ¿no? nos pregunta nos hace preguntarnos a los historiadores cómo escribimos la historia para quienes escribimos historia no para nosotros en nuestros congresos que cada vez son más reducidos bueno en cuanto a público quiero decir ojalá se llenara como esta sala muchas veces ¿no? hablamos para nosotros mismos y a veces pues ni nos entendemos no, no vamos a hacer algo útil y para eso tenemos que elegir muy bien las palabras porque esas palabras tienen efecto lo ha dicho David lo ha dicho también Alberto esta mañana antes o sea, tienen efecto elegir las palabras tienen efecto por tanto tenemos que seguir utilizando que no negando utilizando esta palabra para explicarla de la Edad Media si no nos añade nada si realmente no nos añade nada nos confunde y además se nos llenan de resonancias porque las palabras van acompañadas de múltiples significados los que nos han llegado a lo largo de todas esas épocas y además nos van llegando con muchas emociones detrás por tanto desactivemos esas emociones igual tenemos que dejarla de lado no seguir no dejar de hablar de ello como estamos haciendo hoy aquí vamos a hablar de ello como estamos haciendo aquí y bueno pues vamos a ver si tratamos de hacer algo útil y que realmente nos entiendan por primera vez los que no se dedican a esto bueno me voy a callar ya porque no sé si estoy alargando mucho gracias a mí me parece que yo también estaría horas escuchándote Ana o sea que no lo sé se me pasó antes agradecer la asistencia al público que nos acompaña la verdad que es una alegría ver una sala llena como decía Ana en una tarde primaveral la primera en muchos días y nada quería agradecer especialmente a colegas de profesión algunos de ellos ya jubilados que están aquí y quería también y me van a permitir la licencia agradecer a paisanos de mi pueblo de Castañar de Ibor que ven aquí en Madrid que nos acompañan y dos tías y dos primas también muchas gracias al público y sin vosotros esto pues no tendría sentido como decía Ana el objetivo es que llegue a vosotros que llegue a ustedes y ya le paso la palabra a mi amigo Frank Moreno Martín que ha escrito un capítulo interesantísimo sobre la reconquista en la cultura popular bueno pues no sé si se me escucha bien ¿sí? ¿no? acércatelo acércatelo no importa vale ¿mejor? vale bueno lo primero por supuesto me gustaría sumarme a los agradecimientos a ti David por haberme involucrado en este volumen interesantísimo volumen el que tanto se ha hablado aquí y por supuesto a la editorial Desperta Ferro porque creo que además es una apuesta valiente una apuesta valiente en los tiempos que corren y inaugurar una serie de debates historiográficos ¿no? ojalá esta serie tenga muchos números en realidad bueno yo viendo el resultado final del libro del que estoy muy satisfecho no por no por mi por mi aportación estaría mal que yo lo dijese sino por la por la visión en conjunto de alguna manera también me he visto como muchas veces quienes trabajamos la cultura material y la cultura artística un poco como el vagón de cola ¿no? yo soy el el último ¿no? el que cierra y me gustaría aquí hacer una reivindicación también sobre este tipo de análisis de la imagen porque resultan fundamentales este libro sería infinitamente menos atractivo si no tuviese esta portada ¿no? y la portada está muy bien elegido ¿no? esta imagen ¿no? es una imagen del Beato de Sansever una imagen del falso profeta de los comentarios del apocalipsis del Beato de Liébana que nos da una idea clara o no tan clara del contenido del libro porque como dijeron algunos colegas unos colegas de mi facultad ¿no? Gonzalo Ruiz Zapatero y Jesús Álvarez Sánchez dijeron en un artículo de una temática parecida que una imagen vale más que mil palabras pero una imagen también puede engañar más que mil palabras y esto es algo que hay que tener en cuenta porque ¿el falso profeta que está vomitando este ser o está engulléndolo? en realidad la imagen puede ser analizada de muchas maneras bueno David consideró por la experiencia que yo tenía no mucha ¿no? del análisis sobre todo de la cultura material en las políticas contemporáneas que podía que podía ser una aportación más o menos interesante recuerdo la primera vez que surgió la posibilidad fue frente a aquella visión ¿no? de aquella imagen tan llamativa de la gran vía durante el estreno del Cid ¿no? que estaba invadida por soldados caballeros medievales hablamos de Vespas ¿no? y que él me enseñó y me dejó impactado y él consideró que que de alguna manera esto tenía tenía una cabida claro el encargo es un regalo envenenado ¿no? porque claro hablar de cultura popular en realidad puede parecer algo inocuo ¿no? pues entendiendo la cultura popular como algo espontáneo como algo que que se genera sin demasiada reflexión y es justamente todo lo contrario ¿no? y ahí es donde empecé a darme cuenta de que David buen amigo también me había metido en un buen embrollo porque claro lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre cómo cómo surgen estos productos de la cultura popular y lo que automáticamente sale leyendo a quienes han teorizado sobre estos asuntos es que la cultura popular no es más que de alguna manera se está nutriendo de préstamos de la cultura elevada y en muchas ocasiones es la propia cultura elevada la que está impostando esta cultura popular eso es algo que hay que es algo que hay que tener muy en cuenta otra cosa bien distinta es la cultura de masas que surge a mediados del siglo pasado eso es otra cosa distinta pero desde luego la cultura popular no es algo inocente ni mucho menos entonces yo he planteado mi análisis mi aportación en un digamos en tres tipos tres tipos de análisis uno que debo reconocer muy superficial a mí me hubiese gustado tener mucho más espacio y de hecho yo creo que se puede trabajar mucho más y pido disculpas desde antemano por haber tratado de manera superficial algunos de estos aspectos un primer nivel de análisis es acerca de la propia proyección de la imagen y he analizado monumentos por supuesto he analizado también actos públicos y he analizado productos de consumo digamos es un nivel relativamente sencillo otro análisis otro nivel de análisis es el puramente cronológico y creo que aquí tuve dificultades para establecer una diferenciación entre los entre los periodos que me gustaría trabajar probablemente me he equivocado pero lo podríamos corregir yo he analizado el siglo XIX a partir sobre todo de la erupción en la esfera pública de la historia a partir de los monumentos hasta la guerra civil española asumiendo que es un periodo en sí mismo no monolítico pero no podía entrar a desarrollarlo más un segundo periodo que es la guerra civil española y el primer franquismo donde los discursos bueno pues cobran un valor todavía más trascendental un tercer periodo que es el tarofranquismo la época del desarrollismo donde de alguna forma se introduce este concepto de cultura de masas y finalmente nuestro día a día nuestra la edad más rabiosamente contemporánea digamos que este nivel de análisis tampoco bueno de manera de manera individual tampoco dice mucho ¿vale? es en el tercer análisis el tercer nivel en el que yo creo que puede haber aportado algo y es que básicamente el análisis de de qué persiguen qué se persigue al utilizar el concepto de reconquista cuáles son los intereses ¿no? que vemos ahí es donde yo creo que se puede que se puede seguir rascando y las conclusiones en ese sentido se las anticipo de alguna manera ¿no? hay un dentro de este nivel de análisis hay una conclusión que parte primero de la certeza de que existe un uso interesado desde el punto de vista político de la utilización del concepto de reconquista que se viene que nos viene acompañando desde el siglo XIX y que resurge cada vez que la patria entendiendo la patria ese concepto nacido en el siglo XIX siempre que la patria se ha visto amenazada ¿no? la patria o quienes defienden ¿no? esa unicidad de la patria ha cerrado filas en torno a este discurso cuando había un enemigo cualquiera que sea ¿no? los nacionalismos periféricos en el siglo XIX los marxistas durante la guerra civil y por qué no hablar de la actualidad de los separatismos de los grupos LGTBIQ plus el ecologismo que también se entiende por una parte de la sociedad como amenazas reales para la unificación de España y siempre que eso ha sucedido ha surgido el discurso de reconquista en esos tres niveles de utilización en monumentos en actos públicos y en objetos cotidianos eso está claro dentro de ese análisis hay un segundo dentro de ese nivel hay una segunda acepción que es la banalización del concepto de reconquista ¿no? y es cuando la reconquista se ha utilizado pues en lo que decíamos ¿no? en aparentemente productos inocuos ¿no? cómics videojuegos que realmente realmente hay toda una intención detrás ¿no? pero que en principio puede resultar a ojos digamos no formados ¿no? como algo absolutamente inofensivo no lo es tanto pero a mí me ha interesado la tercera conclusión a la que he llegado en este tipo de análisis y que yo creo que puede constituir un proyecto de investigación verdaderamente interesante que es como estos discursos de la reconquista se han utilizado para la presentación de los restos materiales de ese pasado medieval que es ahí donde realmente creo que se puede seguir trabajando pongo los ejemplos de las visitas a Covadonga y como esa lectura claramente tendenciosa evidentemente está destinada a dar una una imagen monolítica ¿no? de la reconquista y sobre todo como estos discursos lo digo en el libro ¿no? pueden ser relativamente poco digamos poco o menos graves si están en una si están en una inscripción ¿no? porque ¿quién se detiene a leer una inscripción? hoy en día ¿no? el problema es cuando esos mismos discursos trascienden a la esfera pública a través de los medios de comunicación actuales y sobre todo de las redes sociales ¿no? cuento en el capítulo una anécdota que hace unos años a mí me llamó la atención y he intentado créanme que he intentado buscar el número de la revista esta Iberia que se daba en los vuelos de Iberia Ronda Iberia llamé incluso para dar una cita verdadera que hablaba de los monumentos prerrománicos asturianos y hablaba de la proyección de estos monumentos del prerrománico asturiano como símbolos de la defensa de la patria cristiana frente al invasor islámico en una revista que se da en un vuelo comercial y que estaba traducida en tres idiomas para mí eso sí que es lo verdaderamente preocupante de alguna manera ¿no? porque están completamente ajenos a la discusión que como han dicho mis colegas está presente en el ámbito historiográfico y eso no lo podemos encontrar yo diría que en casi cualquier interpretación de los monumentos medievales y es ahí donde yo creo que se podía trabajar no tanto para ofrecer una visión contrapuesta sino para hacer entender ¿no? que estos discursos son discursos simplificados y que conducen a ideas también simples ¿no? y que por el hecho de ser simples no por el hecho de ser equivocadas sino por el hecho de ser simples pueden ser peligrosos y bueno pues yo la conclusión a la que cerrando ¿no? como vagón de cola y ofreciendo algunas imágenes que para mí son evidentes ¿no? una conclusión a la que yo llegaba que es descontextualizada puede ser muy provocadora es que el uso del término reconquista el uso del término reconquista cuando se hace desde el presente para justificar ¿no? una una acción contemporánea y por lo tanto un uso programático interesado a partir de ese momento de libros como este se pone manifiesto que es un que el uso de ese término insisto para proyectar sobre el presente acciones del pasado debe hacerse ya consciente de que tiene esa carga ideológica no niego con eso el uso del término reconquista pero sí ¿no? el hecho de que se ha de ser consciente de que lleva de que tiene implícita esa carga y esa carga a mi modo de ver es demasiado pesada cuando el patrimonio medieval que se está mostrando nos pertenece a todos ¿no? a quienes estamos de acuerdo o quienes no estamos de acuerdo con el uso de ese término y poco más les invito a que lean el libro a que lo compren también ¿no? y que bueno y que discutamos sobre ello porque para eso hemos venido muchas gracias bueno pues si les parece y para no alargar esto demasiado no sé qué te parece Alberto que propongamos una ronda de preguntas por si alguien quisiera preguntar a cualquiera de los autores ¿no? yo digo que pregunten a los autores porque yo no voy a aportar nada esto no deja de ser un no libro entonces son ellos quienes pueden responder y les animo yo creo que se han tocado aquí temas muy interesantes lástima que no hubieran estado los otros compañeros también para dar su visión ¿verdad? pero bueno estamos los que estamos y yo creo que se han puesto encima de la mesa una serie de temas interesantísimos que si tienen curiosidad o ustedes quieren preguntar a alguno de ellos algo más pues les animo a ellos y antes de que se me olvide porque es que parece que voy aquí como a trancas y a barrancas ¿no? se me ha olvidado también una una función muy importante que han desarrollado dos compañeras de Desperta Ferro Mónica e Isabel que ha sido la corrección de estilo ¿no? nosotros estamos muy acostumbrados a escribir para editoriales y textos académicos y a lo mejor nos falta muchas veces esa cercanía con el público que como decían es clave hay que intentar llegar más y para eso la escritura es fundamental entonces Mónica y Isabel muchas gracias por la intensa revisión de estilo que habéis desarrollado y que yo creo que es clave también muy importante para que este libro llegue mejor a la gente y nada en fin pues si tienen cualquier pregunta de verdad les animo a que a que se las hagan a los compañeros hola buenas se me oye bueno en primer lugar enhorabuena a todos por la maravillosa exposición y yo aquí quería bueno más que pregunta relanzar una reflexión y aquí se ha hablado también de las redes sociales y del papel que ejercen en la sociedad bueno yo durante un tiempo trabajé en un canal de divulgación que se llama Academia Play que quizás algunos lo conozcan y en las redes sociales vi de todo desde eruditos a completos imbéciles perdón que me perdonen por la palabra porque es la realidad yo creo que una de las cosas claro las redes sociales son un arma de doble filo por un lado está muy bien porque sirven para divulgar mucho contenido exponer ideas pero por otra parte yo creo que también lo que se ha conseguido es que se ha democratizado la idiotez también entonces la opinión de un completo patán vale lo mismo pues que la de un doctor en historia entonces claro la reflexión que yo hago aquí es los historiadores del futuro cuando vean nuestra época qué material van a tener memes cuatro panfletos dichos en las redes sociales porque el problema es que ahora muchísimos sobre todo los jóvenes es que casi no leen entonces al final cuenta más lo que diga pues un señor o señora en una red social que la opinión de un erudito que ha estudiado el tema entonces bueno perdónenme por las palabras que he utilizado pero es que yo lo he sentido así cuando trabajaba en academia play entonces yo lanzo esta reflexión que qué va a ser de la sociedad de aquí unos años si seguimos por este camino no sé si si quieren responderme o no como ustedes quieren bueno desde mi percepción pesimista tengo otras pero según según necesite animarme o no como ha preguntado usted pues le respondo que desde mi percepción pesimista creo que los historiadores podemos desaparecer porque no vamos a ser necesarios ya está ya está la inteligencia artificial que está recopilando todos los textos que se han podido escribir a lo largo de los siglos pasados y presentes y toda esta producción que nos están obligando a digo obligando porque las carreras universitarias e investigadoras se hacen ahora con la producción con la cantidad no con la calidad y además todo vertido al mundo digital con lo cual hay material suficiente para las generaciones futuras para que utilicen las cosas que se estudian sobre la edad media sin reflexión alguna porque la reflexión tampoco va a haber tiempo ni va a servir para nada cuando decía que se está simplificando mucho la interpretación de la historia no tanto a nivel de ciencia de discusión científica ahí se está haciendo cada vez más compleja porque la ciencia ha avanzado mucho en la historia a la hora de utilizar metodologías la arqueología que ha cambiado radicalmente la interpretación que se tenía en los años 70 de muchas cosas relacionadas con los lugares del pasado medieval se ha hecho la investigación científica más compleja en su elaboración pero los discursos que circulan sobre la historia se han simplificado mucho por eso decía yo que se recuperaba esta narrativa porque es muy simple y no se necesita más y además se presta a lo que utiliza ahora nuestro sistema actual que es la mercantilización de todo absolutamente todo lo posible todo lo vivible todo lo que se mueve se mercantiliza y el pasado es muy goloso porque es muy entretenido tiene una fascinación estética muy fuerte con lo cual ¿para qué serviremos los historiadores de profesión? Pues me temo que para bien poco esa es mi versión pesimista mi versión optimista como lo de la crisis climática todavía podemos hacer algo pero tiene que ser entre todos no solo nosotros entonces quizá hay que desconectar de las redes sociales ¿no sé si Javier o no? ¿Para? ¿Para? ¿Para aportar algo? Bueno simplemente decir que nosotros los historiadores somos conscientes de esto también somos conscientes no de la cuestión de la idiotez en las redes sociales y demás que en fin habrá de todo como en todos lados sino de que las redes sociales están ahí y están formando parte de los de este espacio público de debate ¿no? y entonces nosotros mismos nos estamos preguntando hasta qué punto nosotros deberíamos participar también en ese espacio que forman parte las redes sociales ¿no? muchas veces nosotros junto a otros compañeros que están aquí y otros que no están intentamos llevar a cabo una importante labor de divulgación de la historia de Arándalus y en ese grupo que formamos como digo una serie de compañeros pues hemos hablado mucho de esto hemos hablado mucho hasta qué punto tenemos o no que meternos en redes sociales hasta qué punto tenemos que crear materiales que estén a tono con lo que hoy en día consumen las nuevas generaciones pero siempre vamos muchas veces a rebufo de todo esto para cuando queremos hacer un podcast ya nos hacen podcast ahora se hacen vídeos de tres minutos bailando ¿no? entonces pues en fin es complejo ¿no? es complejo hay compañeros que se han metido de lleno en ese espacio que son las redes sociales y nos cuentan sus experiencias otros pues no sé si no tenemos tiempo o no nos atrevemos no lo sé pero bueno en fin es es complejo y efectivamente pues te encuentras te encuentras perfiles de como los que has comentado que por cierto uno de los fundadores de Academia Play encajaría perfectamente en ese perfil de un individuo que se pone a debatir con historiadores profesionales en el mismo nivel en las redes sociales ¿no? pero bueno en fin simplemente una ¿hay alguna pregunta más? Sí vale tengo dos preguntas la primera es para la primera es para Ana y Isabel para Anabel acerca del tema de la relación de término y concepto que si bien una de las críticas que se ha hecho dentro del propio debate a la no utilización a la no utilización del término reconquista es la diferenciación de que término y concepto no son lo mismo sin embargo y ahí sí que también comparto opinión es que si bien no son lo mismo tiene una asociación implícita bueno y explícita bastante fuerte dado a que si bien pueden existir conceptos o términos que posteriormente significen distintos conceptos el hecho de que un término se utilice específicamente para un concepto tiene una lógica en sí tiene la evolución del uso de los términos y la evolución del propio concepto tienen unas lógicas específicas tanto situacionales como tanto situacionales como como de la propia evolución del concepto entonces no sé qué opinan ustedes respecto a eso a la propia diferenciación que se plantea en torno a término y concepto y su asociación bueno para empezar tenemos que considerar que nosotros tenemos unos términos y unos conceptos actualmente quiero decir que términos y conceptos que utilizamos en el lenguaje convencional pero estamos hablando de términos y conceptos que se aplican a las fuentes de la edad media tanto términos como conceptos no existen al margen del contexto social del que emanan y de los hablantes que lo utilizan o los testimonios escritos entonces si no comprendemos la sociedad como está construida esa sociedad del pasado difícilmente podemos entenderla o entender sus términos y sus conceptos porque estaremos aplicando los nuestros eso es el presentismo inevitablemente los historiadores muchas veces manejamos términos y conceptos nuestros y algunos construidos por los propios historiadores otros tomados de narrativas nacionales pero que se les ha dado una interpretación una teorización y un largo debate para entenderlos y aplicarlos en las explicaciones de cómo funcionan esas sociedades el ejemplo más claro es el del feudalismo que ha hecho correr ríos de tinta y discusiones bueno infinitas ¿no? podríamos seguir también procede de una narrativa nacional básicamente la de la construcción de la nación Francia por eso el problema es complejo y desde luego el término nunca va desvinculado del concepto ni el concepto del término porque si no estaríamos hablando de esencialismo y ese problema ya lo tenían los medievales cuando los escolásticos estaban debatiendo Guillermo de Ocan con los universales ¿no? teorías más esencialistas frente a las de la experiencia la contextualización ese era Guillermo de Ocan que rompió con los esencialismos eso desde el punto de vista filosófico pero es que es que los conceptos no están en el aire no se pueden trasladar cada época tiene sus conceptos y se transmiten a través de sus términos entonces no son trasladables no se puede sustituir uno por otro ni siquiera los sinónimos siempre añaden un matiz y además nosotros elegimos qué palabras pueden ser parecidas pero para las fuentes medievales hay que analizar críticamente aplicar métodos lingüísticos para comprender esas palabras y verdaderamente créanme que es una tarea compleja que no se ha elaborado no se ha hecho no se ha hecho porque bueno pues es un método que realmente para ser historiadora hay que aprender muchísimas cosas y no se aprenden todas en la facultad es una pena hay que aprender un poco de arqueología un poco de economía un poco de de lingüística un poco de un poco de un poco de muchas cosas no es no es tan fácil escribir historia hoy en día y claro a veces eso nos hace cometer no voy a decir errores quizá indesatitudes entonces hay que tratar de ser claro y desde luego la edad media no utilizaba el término porque no tenía el concepto cuando las fuentes hablan de restaurar de pues instaurar restituir están hablando de otra cosa porque además las están insertando en otro sistema mental ¿cuál es el sistema mental? básicamente uno muy poderoso es el del esquema el esquema de la religión el esquema de la de la salvación cristiana en el artículo de Javier se mostraba cómo coinciden los relatos esos relatos de recuperación del territorio que ojo no es lo mismo decir recuperación del territorio que decir reconquista es que son conceptos diferentes y de hecho las resonancias las emociones todo lo pueden ustedes comprobar es que nos surgen las palabras las palabras son muy poderosas entonces están insertas en un esquema un esquema mental que muchas veces es un esquema propio de la cultura que asume esa sociedad y esa cultura es una cultura muy imbuida de un esquema de interpretación del mundo religiosa entonces claro ahí está una interpretación de salvación de recuperación de intervención divina que va bueno pues otorgar el premio de esa recuperación si se realiza la conquista en todos los relatos de conquista incluso en nuestra actualidad o sea son esquemas muy parecidos con lo cual bueno pero como denominamos ese esquema como lo contamos ahí nosotros estamos aplicando un concepto diferente que es el que usa el historiador y eso es lo delicado eso es lo delicado y cuando me refería a seleccionar muy bien porque tiene repercusiones es a eso a lo que me refiero podemos describir una idea de recuperación del territorio en la época claro que sí pero si le vamos a seguir llamando reconquista sabemos a lo que nos atenemos porque esa palabra ha tenido mucho recorrido y desde luego ha surgido en un contexto muy diferente vinculado a una interpretación de la historia muy distinta una forma de contar la historia muy distinta aunque de alguna manera se parezca no sé si he respondido a la pregunta desde luego los conceptos no van por ahí sueltos y cuando se habla de conceptos parecidos a veces se está confundiendo el término con el concepto las palabras los términos pueden ser sinónimos pero los conceptos no son sinónimos muchas gracias y si se ha entendido bastante la segunda pregunta iba para para Francisco José Moreno que va en torno a esa cuestión en torno a esa percepción de la reconquista fuera del panorama de España porque al final cuando comentó la anécdota de la revista de Iberia era una revista traducida y esto esta cuestión de la reconquista fuera del ámbito español suele ser tratada con bastante con bastante desconocimiento de lo que es el debate y de lo que ha sido la utilización nacionalista bueno no la utilización nacionalista el origen nacionalista del concepto de reconquista y es usado como un proceso como un como un concepto más sin esas connotaciones no no tanto en el ámbito académico porque cada vez más en el ámbito académico fuera de España este debate está permeando más pero sí dentro de dentro de ámbitos divulgativos o ámbitos dentro de la propia cultura popular hasta tal punto que el término reconquista en inglés y en otros idiomas se dice en español reconquista y la misma forma esa presencia aparentemente inocua en obras como cómics o videojuegos videojuegos usualmente de estrategia el uso del término reconquista puede parecer inocuo pero al final también responde a unas ciertas narrativas que si bien no son explicitadas sí son implícitas dentro de su uso y dentro de su concepción que ha sido integrada dentro ya de un paranorama fuera explícitamente español bueno yo ya me hubiese gustado tener tiempo para siquiera asomarme un poco ya no digo al otro lado del océano sino mismamente mirar lo que sucede en nuestro vecino Portugal por ejemplo que también obviamente como construcción identitaria son partícipes de muchos de nuestros problemas yo sospecho pero puedo estar equivocado que a nivel de esa cultura popular más básica de consumo de masas pues esto se resume básicamente a algunas producciones fílmicas voy a contar una pequeña anécdota para que vean que tampoco en el fondo estas problemáticas que a nosotros nos llevan la vida más allá de este ámbito pues son prácticamente desconocidas también tengo la oportunidad de ser profesor de algunas universidades americanas y tratando de hablando precisamente sobre la Edad Media se me ha ocurrido en alguna ocasión mencionarles la película del Cid de Charlton Heston la gente de 20 años no tiene ni la más remota idea no de qué es el Cid sino de quién es Charlton Heston eso es así entonces esto es la de alguna manera la actualidad nos va nos va arrastrando es cierto por otro lado que a lo mejor no estamos prestando atención a algunos fenómenos que pueden estar surgiendo en esos márgenes pero a mí básicamente lo que me preocupa es como os decía el hecho de cómo ha teñido este discurso a lo que los extranjeros ven cuando vienen a visitar España cuando uno entra en la Catedral de Santiago de Compostela por la fachada de Platerías lo primero que se encuentra es el el tímpano de clavijo por cierto recomiendo la lectura de un maravilloso artículo de la profesora Rocío Sánchez Tamejeiras gracias Laura que además dice que es un que es un fake que es falso ese tímpano es en el que se ve a Santiago Matamoros y abajo con una inscripción de principios del siglo XX en el que el relato que hace es un relato claramente providencialista y eso insisto que es lo que a mí básicamente me preocupa porque alimenta esas visiones esencialistas que son tan erróneas como otras visiones que quizás son más extendidas y que son también dañinas por ejemplo ese supuesto paraíso de la tolerancia esa España de las tres culturas que es igualmente un error entonces bueno a lo mejor deberíamos establecer distintos niveles de información evidentemente hay personas que se quedan con ese mensaje que es sencillo fácil y fácilmente comprensible pero no debemos privar al resto de los visitantes el que puedan adquirir un conocimiento mayor lo que encierra eso detrás lógicamente estamos hablando dentro de una catedral estamos en el fondo estamos en el ámbito de lo privado lo queramos o no otra cosa bien distinta sería que la gestión de los monumentos de la iglesia fuesen estatales que eso es otro ese es otro debate buenas tardes yo no pertenezco al ámbito académico entonces disculpen las imprecisiones y demás un simple aficionado yo recuerdo cuando estuve en Badajoz en la almohada con mi hijo escuchando unas charlas también de historia y salió el tema también de lo llamamos reconquista o no y mi hijo me preguntó ¿y entonces qué? y yo le dije pues no lo sé a ver qué nos cuenta bajo mi el poco conocimiento que creo que tengo muchas veces se ha usado la historia como elemento utilitario para crear una narrativa y para generar unos estados de opinión y unas acciones en el momento que entramos en este revisionismo pues muchas veces se pueden crear huecos que se pueden rellenar de forma más o menos académica precisa pero a lo mejor no con tanta contundencia o con mensajes tan claros ¿no? ¿a los historiadores os preocupa ese aspecto? pregunto sí, sí, claro que preocupa por lo que he tratado de transmitir porque forma parte de nuestra profesión no solo crear el conocimiento tratando de interpretar esos vestigios del pasado que nos han llegado tan complejos de un pasado remoto como es la Edad Media sino bueno cómo transmitirlo a la sociedad y qué va a hacer la sociedad con eso claro que interesa además me gusta cómo lo has puesto porque claro parece como que hay una necesidad de sustituir la reconquista por otra cosa luego parece que hay una necesidad de dar una explicación total ¿no? de buscar un un relato alternativo ¿no? de alguna forma lo de rellenar rellenar los huecos pero ¿por qué hay que rellenar esos huecos? por ejemplo al otro lado del Mediterráneo perdón al otro lado del Mediterráneo ahí a lo mejor no sé si lo llaman a lo mejor en vez de reconquista lo llaman invasión a lo mejor se puede generar una narrativa que se intente legitimar pues no lo sé un estado de opinión hacia determinados territorios Ceuta Melilla que no son parte de la península pero a lo mejor están dentro de esa identidad o dentro de la propia península dentro de España hay revisionismo histórico que a lo mejor en la zona de Cataluña que puede tener algún interés pregunto o sea con esto no quiero decir que los estudios ni que sean incorrectos ni que el que nos preguntemos sobre la veracidad de lo que hay sea inadecuado al revés ¿no? pero si es verdad no es que vivamos en una sociedad yo creo que la sociedad siempre como masa si no ha tenido conceptos claros identitarios ha habido gente que los ha generado aunque sean ficticios y eso ha provocado la canalización de esa sociedad no sé si me estoy explicando sí, 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 sí no, claro claro pero por eso por eso digo que todo lo que estás poniendo viene al caso porque parece que se le pide al pasado una necesidad de de explicarnos a nosotros mismos ¿no? de buscar un por qué estamos aquí de la manera que estamos cuando no habría por qué preguntarle esas cosas al pasado sino bueno ¿qué nos puede aportar el pasado? pero a unos niveles que no tienen por qué ser identitarios identitarios en el sentido que se está utilizando por de una manera militante y partidista sino en el sentido de la pues la diversidad que al fin y al cabo las todo todo pueblo todo todo grupo humano que tiene historia es diversa no hay ni una historia no hay ni un grupo humano que tenga una historia única no la puede tener entonces estas narrativas lo que no lo puede tener porque todas han sido tierra de conquista entonces hay un cruce un cruce una riqueza que se nos escapa porque no ponemos el foco en todos esos materiales en todos esos elementos en todo ¿cuántos madrileños conocen los bueno pues los poetas juristas de origen madrileño que ¿cuántos conocen Andalusí? ¿no? no se conocen cuando hablábamos de Al-Andalus es que esos huecos deberían rellenarse con todo lo que nos puede aportar de riqueza ese pasado pero no en un sentido militante además esos esquemas narrativos son muy violentos es una historia militarizada que no nos hace ningún favor no nos hace para nada falta hoy en día al contrario el pasado tendría que aportarnos conocimiento de cosas positivas pero no para enorgullecernos no porque eso es una emoción sino para bueno pues para ver riqueza en ello estábamos ayer en una conferencia sobre Alfonso X el Sabio y las partidas y bueno y les decía yo también a mis alumnos cuando se la contaba que lo que nos aportaba el ponente José Rodríguez Velasco nos decía bueno es que hay una influencia andalusí tremenda en la concepción jurídica de Alfonso X el Sabio quien sabe eso a nivel general no lo sabe nadie es que todo testimonio cultural que nos ha llegado material es de una riqueza tal que es una pena que no se pueda comunicar eso y eso de por sí sería atractivo sería bonito sabiéndolo contar incluso si las redes sociales nos ayudaran a hacerlo bien pero parece que lo que vende más del pasado hoy en día es la violencia y las visiones enfrentadas y por tanto vamos a buscar narrativas a generar narrativas a recuperar narrativas que nos enfrenten más entonces a lo mejor no hay que buscar una explicación total a todo sino simplemente ver que nos aporta el pasado como una obra artística por ejemplo que es lo que nos puede nos puede enriquecer y que es lo que puede contribuir pues a una convivencia no explicación total no la podemos encontrar y no hay necesidad de sustituir la reconquista por nada quiero decir no se trata de crear un relato que sea igual al de la reconquista con otro nombre no por lo que decía antes porque los conceptos no son los mismos por tanto ahora no necesitamos el concepto de reconquista para explicar la edad media se puede hacer se hace y de hecho se puede hacer con una variedad muy grande y yo creo que tendríamos que poner el énfasis en eso claro como todo requiere tiempo requiere que todos rememos en el mismo barco en fin requiere muchas cosas que igual si los historiadores no desaparecen en el futuro se puede hacer Alberto perdonen mi ignorancia la imagen de la portada es que no la acabo de entender no sé es una imagen del Beato me ha parecido entender pero es que no sé no sé si me pueden explicar un poquito habría que empezar por explicar que es que es la obra de Beato de Lievana que en realidad es una obra con lo que parece tener un importante componente icónico dado que son unas explicaciones exegéticas sobre un texto que es extremadamente críptico como es el Apocalipsis de San Juan y que precisamente lo que dudamos los especialistas yo no soy especialista en Beato los que trabajan eso es si la obra ya no estaba concebida con imágenes que probablemente sí probablemente sí porque el propio Beato debía encontrar el apoyo de la imagen para algo que explicar verbalmente era mucho más complejo y en concreto lo que representa es al falso profeta obviamente este falso profeta no está engullendo está vomitando le recomiendo le recomiendo que que intente ver en esas obras de Beato lo que existe lo que lo que permanece y lo que aporta a un comentario que ya les digo en sí mismo es ininteligible para nosotros en muchas ocasiones porque está pensado para para el público del siglo VIII no para nosotros pero yo creo que esto nos saca del debate pero sí me gustaría señalar lo que decía antes la imagen que al final ayuda a reducir la complejidad de todas estas discusiones y creo que eso ha sido aprovechado pues muy hábilmente por distintas distintas posturas políticas no en vano el hecho antes mencionaba y seamos esto la fuente claro que es preferible leérselos ¿cuántos tomos son? la historia de decenas o directamente acudir a un monumento público que lo que hace es unificar estas ideas sintetizarlas y lanzarlas de una manera de una manera abierta yo creo que estos trabajos yo obviamente me he basado en especialistas que han trabajado muy bien sobre la concepción del arte del siglo XIX los concursos nacionales de pintura donde básicamente lo que se pedían eran temas de historia que no en vano acababan decorando espacios públicos edificios públicos es decir es la es la materialización de y por lo tanto también la simplificación de los discursos históricos en el XIX que son infinitamente más complejos eso es importante gracias yo creo que en el Francisco además de el antipronológico que ha hecho Francisco hay algo más hay una imagen de toda la en la criatura que está en la institución español hablamos de la gasa pero de la sabor no la otra la destrucción de la metodología es el sapo y el sapo y el sapo y el sapo creo que en la imagen del falso propieta además está ocurriendo el falso propieta porque claro lo que quizás hay que interpretar para algunos han dado una cosa propieta para otros han hasta más el falso propieta en este caso el falso propieta junto con las tres invocaciones en modo extremativo o interrogativo o negativo de la criatura creo que también de manera de tratar antes ha salido indirectamente Portugal ¿cómo definen en Portugal o cómo se refieren en Portugal al proceso de expansión de su reino a costa de los andalusíes o musulmanes? Sí lo que pasa es que a ver yo creo que seguramente Javier por un conocimiento más próximo yo lo que sí puedo decir es que de alguna manera construyen sus bases identitarias sobre elementos compartidos con la cultura medieval hispana pero no los mismos por ejemplo en Portugal el elemento sobre el que se construye es la población mozárabe más que la reivindicación de un pasado visigodo que en realidad lo uniría a España no le distanciaría es muy interesante porque muchos de los elementos que forman parte de esta discusión entiendo que también forman parte de los debates en Portugal pero utilizados indistintamente lo cual viene a corroborar lo que decía Ana Isabel esa idea de que lo que subyace detrás de estos conceptos es infinitamente más complejo y que siempre uno puede abrir el armario y utilizar de manera simplificada uno de ellos para arrimar el asco a su sardina yo creo que va un poco por ahí pero no sé si podéis apuntar algo más sí vamos a ver en Portugal el gran mito de la nación portuguesa no es tanto la reconquista sino los descubrimientos ese es el gran mito en torno al que se crea la nación portuguesa pero la reconquista existe también la idea de reconquista y la ideología de reconquista como herramienta historiográfica existe hace poco se lo comentaba a Fran en un libro infantil en una en una librería en Lisboa bueno era un libro de actividades para niños donde una de las actividades era ayudar aparecía una una viñeta de Alfonso Enríquez y el objetivo era pintar por allí musulmanes para ayudar a Alfonso Enríquez a echar a los musulmanes de su tierra o por ejemplo muy vinculado en un proceso muy similar al que ha ocurrido en España muy vinculado al partido político Chega que sería el Vox portugués se han ido publicando sistemáticamente libros con el título Reconquista o por ejemplo han aparecido por ejemplo en pancartas en carreteras portuguesas con la idea con la palabra reconquista vinculada bueno pues a un a un discurso xenófobo racista etcétera es decir esa idea existe quizá con menos virulencia o ha existido con menos virulencia en los últimos dos siglos que en la península que en España porque como digo el mito nacional fundamental es otro pero existe y se ha vuelto como diría nuestro amigo Alejandro se ha reactivado ese ese mito en los últimos en los últimos años Sí por mi parte añado que sí existe pero no con la misma coherencia que se ha utilizado como modelo explicativo para España porque era un relato más español que portugués ¿no? ahí había una dificultad porque España en la edad media incluía también en Portugal entonces no podía construirse de la misma manera como oposición al islam sí pero no de una manera exactamente igual porque también se empezó a utilizar reconquista en el contexto de desde la perspectiva española de recuperación de Portugal como territorio perdido de la monarquía hispánica entonces en algunos diccionarios aparece cuando empieza a aparecer por primera vez reconquista en los diccionarios aparece ese uso utilizado para la recuperación de Portugal Hola, buenas ¿qué tal? Yo tampoco soy académico en primer lugar quería agradecer vuestra ponencia a las que desde fuera siempre es muy grato disfrutar de estas discusiones y las que se aprenden mogollón yo tenía varias preguntas porque bueno también al final uno se va buscando y va conociendo distintas cosas y bueno si me llama la atención pues por ejemplo lo que era por ejemplo o cómo se encuadraría y si hubiera tal continuidad con la monarquía visigoda y el concepto de Hispania que no sé si es tal como yo lo he leído en tantos sitios no sé si puede establecerse una continuidad de la nobleza visigoda y la población hispano-romana y luego posteriormente esa posible de conquista o no esa es una de las preguntas yo soy de León entonces si es cierto que un poco con el comentario aquel de Santiago de Compostela me estaba acordando también en San Isidoro hay una imagen que es desde el siglo XIV creo o más más tarde probablemente no lo sé concretamente pero se muestra San Isidoro que existe una leyenda en la cual pues apareció para ayudar en la toma de Baeza y de ahí pues el pelo de Baeza y sin embargo pues es una leyenda pues también no actual desde luego y en ese sentido si bien es cierto que probablemente por culpa quizá de la Edad Media o la visión que tenemos de la Edad Media como una época violenta mi pregunta es que entendían entonces las personas que viven en la Edad Media por renovación o restauración y cuál es la diferencia con Reconquista si hay un componente violento o no cuando por otra parte las razias o había fenómenos lógicamente violentos no siempre también había épocas en las que había paz entre los reinos la península otra de las cosas que también son ideas sueltas que se me han ido viniendo a la cabeza es efectivamente también contra esa idea maniquea de cristianos y árabes el arte mozárabe muy presente en toda la península pues también hace un poco o muestra una realidad de transformación y convivencia entre distintas culturas y ya finalmente respondiendo un poco a la presencia de los memes me acordé por ejemplo también de las primeras representaciones de la crucifixión que aparece un señor con una cabeza de burro como metiéndose con digamos como un uso digamos de forma de insulto a un cristiano siempre ha habido memes y siempre ha habido pues distintas opiniones y distintas valoraciones y en ese sentido yo creo que los historiadores siempre van a tener mucho sentido digamos permitiendo hacer un cribaje correcto de qué opiniones tienen más validez versus otras si bien es cierto que la democratización pues lo que tiene pero el peso que se le da a las fuentes y a las distintas opiniones en eso aportáis muchísimo claro y eso es todo lo que quería decir que no es poco ¿verdad? ¿Empiezas por los mozáras? Lo único Voy a intentar contestar a dos de las Lo que pasa es que os tengo que pedir brevedad ya en las respuestas porque nos queda solo una pregunta y estos señores tienen casa también y tienen que cerrar el museo ¿vale? Muchas gracias Muy brevemente la existencia o no de España en época visiboda viene fundamentalmente referida a un texto isidoriano hablando de Isidoro ¿no? que es el Laus España que él hace una glosa digamos las bondades de España pero tal y como hacían los geógrafos del mundo antiguo y se refiere fundamentalmente a la Hispania como provincia romana es decir yo bajo mi punto de vista no se puede entender como la España actual y con respecto a este San Isidoro Matamoros que ya es como Rizar el Rizo muchas de estas leyendas surgen a partir de una lectura interesada de las crónicas medievales por parte de los historiadores de la iglesia porque hay que entender que la historia entendida como profesión antes de digamos la época ilustrada está monopolizada por los historiadores de la iglesia que obviamente tienen otras intenciones y con respecto al arte mozárabe decirte que también podríamos hacer un monográfico sobre el arte mozárabe pero para que veas cuán lejos está la visión científica del arte mozárabe el arte mozárabe surge como una respuesta regeneracionista de un historiador regeneracionista muy conectado con la institución libre de enseñanza que es Gómez Moreno y cuando habla de los mozárabes habla de una sociedad libre y democrática que crea esos productos en contra de las sociedades que no eran ni libres ni democráticas que estaban allende los Pirineos que eran las sociedades feudales fíjate como desde solamente la percepción de un arte se puede construir toda en este caso una identidad regeneracionista y eso está detrás claro hay que leerse el arte mozárabe de Gómez Moreno que son unas cuantas páginas y con una forma de escribir bueno pues bastante barroca pero todo forma parte de la misma construcción en realidad bueno respecto a los visigodos España 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 las españas las españas bueno hay que tener en cuenta que el universo mental político al inicio de la edad media en realidad era lo que había quedado arruinado o colapsado era el imperio romano entonces ahí no había posibilidad ninguna posibilidad de pensar España más allá de claro en un universo semántico latino las provincias que eran dos provincias además dos hispanias ulterior y citerior ¿qué tenemos después? pues tenemos en todo occidente tenemos unas formaciones todavía muy débilmente constituidas porque no no sabían cómo establecer mecanismos de gobierno ellos los tenían que tomar de Roma con lo cual son reinos que tienen que legitimarse como tales para los romanos los reyes poco menos que eran en fin tiranos no se habían construido frente a a los reinos a la idea de rey y de reinos como otra cosa como una república porque claro la idea imperial romana también se nos olvida que Roma era una república que es un poco otra cosa con un desarrollo autocrático entonces estos reinos el reino visigodo a mí me gusta llamarle reino y no monarquía también hablaba de la selección de las palabras monarquía es otra cosa monarquía nos remite a un sistema mucho más complejo territorialmente y con unos mecanismos de gobierno ya bastante desarrollados con lo cual son reinos el reino visigodo desaparece y allá donde hay posibilidad donde había contacto inicial con la cultura romana pues se reconstruye o se construye mejor dicho otra cosa otro reino con otros mecanismos muy parecidos a los romanos bueno les quedaba un poco más lejos que toman los de los visigodos que al fin y al cabo eran los que recuperaron las migajas de Roma en cuanto a leyes a toda una cultura para construir esas organizaciones de poder con lo cual ese es el desarrollo la identidad es que hay realmente que identidad hay hay comunidades de personas comunidades de aldeas que la arqueología está bueno sacando a la luz cada vez más que podían estar vinculadas o no a ese sistema con un sistema cultural muy podía no estar ni siquiera vinculadas porque realmente no hay una concepción ni estatal ni una concepción de pertenencia a una comunidad que tiene todavía que formarse y se va a ir formando a lo largo de toda la edad media pero absolutamente toda la edad media entonces bueno pues ahí están las formaciones desarrollándose y extendiéndose expandiéndose y es así que recuperan pues recuperan como os digo a los visigodos como cultura como discursos como ideas como textos no debemos confundir a las personas de la edad media con lo que dicen los textos los textos están escritos por las élites que son los que dominaban la escritura entonces que son muy pocos comparativamente entonces a veces confundimos decimos bueno cristianos contra musulmanes bueno pero no no es que ni siquiera todo el mundo se encontraba vinculado al cristianismo de la misma manera de hecho no había una unificación de hecho perdona Ana si me permites y con esto como eres de León y eso entronca con el arte también material para que veas cuán interesado es esta recuperación territorial y cuándo les apetece parecerse a los visigodos en esa recuperación territorial está la creación de nuevas sedes episcopales que no estaban en la época visigoda León es un caso ejemplar entonces es que es una sociedad que está o un conjunto de sociedades mejor dicho que se están formando a partir de una macro sociedad muy potente como era Roma que ha desaparecido entonces todo ese periodo es bueno muy complejo y además que se enfrenta o que tiene en frente un sistema mucho más desarrollado que es Al-Ándalus que ha tomado también de las estructuras antiguas para construirse muchas cosas mucho más coherente mucho más formado mucho más culto mucho más avanzado diríamos podríamos decir para la época entonces esa es la dinámica es la formación de una serie de reinos una serie de reyes que necesitan formar en torno a sí un pues unos mecanismos para gobernar en un medio en el que ya no existe la república que es lo que tenemos y ahí la palabra feudalismo tiene más operatividad que la palabra reconquista lo que tenemos es un sistema señorial de apropiación de la tierra y del trabajo humano que está bueno que está integrándose en las formas de gobernar el territorio porque a todos los efectos lo público lo privado está entrelazado no se distingue bien los señores juzgan los señores tienen sus intereses no hay unas comunidades políticas las comunidades políticas se irán formando pero necesita muchos hilos y digo comunidades políticas y no digo ni estado ni digo nación antes del estado nación de los estados y de las naciones tienen que formarse las comunidades políticas que es lo que se había desintegrado Roma se puede entender como una comunidad política porque era una politeia la república es una politeia son sinónimos con lo cual es ese proceso de ensamblaje el que tendríamos que tratar de transmitir a la sociedad y que la edad media nos proporciona la posibilidad de entender ese proceso o de explicar ese proceso si lo entendemos en términos de lucha guerra además santa si además metemos cruzada si enfrentamiento entre cristianos musulmanes como si cristianos musulmanes todos fueran unas unidades que funcionan de una manera uniforme y monolítica no entenderemos nada entenderemos un esquema es una historia esquemática y habría que acabar con esa historia esquemática porque bueno también es más interesante no sé a mí me lo parece sí 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 claro claro por supuesto que sí pero quiero decir que no es no es como el el hilo narrativo el hilo narrativo nuevamente claro que existe cruzada claro que existe existe un proceso de cristianización no se estudia para los estudiosos de Al-Ándalus se ha estudiado el proceso de islamización de las sociedades pero es que occidente también está cristianizándose y por lo menos hasta el siglo XI XII no hay una un control por parte de ni religioso ni eclesiástico completo vamos por lo menos coherente y sólido del que se pueda hablar entonces y luego eso sí no confundir los textos escritos con la sociedad en general con las sociedades en generales que bueno ahí la población general era el 90% más o menos ¿no? la élite el 10% y bueno no generaban textos no no nos es posible saber que 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 pensaban y desde luego no les podemos poner un pensamiento que seguramente les era ajeno tenemos una última pregunta ¿vale? que sea breve y acabamos hola buenas tardes uy que raro escucharme con micrófono buenas tardes lo mío era más que una pregunta una puntualización a todo el tema de Portugal porque sí que o sea la breve incursión o la poca incursión que he podido hacer en la academia portuguesa sí que dejan claros varios conceptos el primero de ellos es que reconquista no se entiende de la misma manera que aquí es un concepto completamente externo realmente ellos utilizan o lo que les interesa de la edad media es toda la relación que tiene con el reino de León o ya directamente con el reino de Castilla es desde las lecturas entiéndanme desde las lecturas nacionalistas que hacen de la historia o desde estas vías esencialistas de interpretación histórica prestan atención a todos estos conflictos pleno y bajo medievales que van separando paulatinamente los reinos pues de Portugal y posteriormente de Castilla la reconquista yo creo que la que la que la entienden como un proceso completamente exógeno sí que es cierto que lógicamente entienden la la progresión de los reinos cristianos hacia el sur como un elemento territorial importantísima la cuestión de la repoblación de estos territorios con contingentes poblacionales venidos del norte esto según estas teorías pero no lo entienden o sea no es un debate no directamente no no creo yo que tengan mucho problema en poner reconquista con la re entre paréntesis que es una de las maneras que más veces que más veces se utiliza simplemente no no levanta ninguna ninguna pasión sí que es cierto que ya después todo el tema yo que sé temas que aquí no levantan pasiones pero allí sí el tema de la batalla de Aljubarrota o como lo digamos quiere decir al final son creo que tenemos la tendencia de pensar que como hay procesos históricos que son comunes tienen las mismas interpretaciones pero al final sus construcciones nacionalistas en la contemporaneidad han sido tan diferentes que hay conceptos que no que aquí levantan pasiones y allí no y viceversa era simplemente eso por hacer esa breve puntualización y lo de Chega la verdad es que no tenía ni idea no no bueno yo estoy estoy de acuerdo en que en que no tiene el componente bueno no levanta pasiones como dices aunque sí que se debate y ha habido hay publicaciones en torno a ello publicaciones en las que varios de nosotros hemos participado con colegas portugueses y por supuesto no tiene la carga de que ha tenido esa idea de reconquista decimonónica en España de construcción nacional España se construye a través de la reconquista ¿no? esa es la idea pero está si yo hace bueno hace tres días en casa de un familiar porque tengo bueno mi mujer es portuguesa entonces tengo bastante contacto con ello leía tenía unos libros leyendas portuguesas ¿no? el 90% de las leyendas portuguesas tienen que ver con la lucha entre los moros y los cristianos el 90% es decir la presencia de esa idea de de la bueno de la de la construcción territorial frente al islam y el islam como algo ajeno y ahí por ejemplo la cuestión de los mozarabes que comentaba Fran es fundamental en Portugal existe esa idea de que de que prácticamente la población de lo que hoy sería Portugal no se ve islamizado y seguía siendo mozarabe precisamente por eso porque el islam es algo ajeno es decir hay una idea también profundamente islamófoba que se comparte con la narrativa española y ahí por ejemplo nació el mismo por eso son procesos similares que han generado conceptos similares igual que nació en España la idea de la España árabe la España musulmana nació en Portugal la idea de lo luso árabe como forma de lusificar el territorio andalusí para precisamente desvincularlo de un componente semita y por tanto ese componente racista que existe en el discurso español existe también en ese discurso historiográfico portugués bueno y podría poner más ejemplos pero vamos estoy de acuerdo en que no tiene la misma carga pasional emocional pero no es tan diferente si yo creo que bueno llevamos ya más de dos horas de charla muchísimas gracias a Javier a Ana Isabel a Francisco y a ti David por esta magnífica reflexión yo creo que realmente ha habido un cúmulo de reflexiones de ideas que nos hacen pensar muchísimo yo por ejemplo me ha encantado Ana tu última reflexión sobre cómo tenemos que entender el medievo no de manera monolítica sino mirando también las diferentes realidades de la población no es lo mismo la vida de un niño campesino o de una niña campesina que de un abad o un obispo entonces no hay una sola edad media igual que no hay una sola antigüedad ni una sola contemporaneidad me ha encantado creo que como dicen los ingleses nos habéis dado alimento para el pensamiento muchísimas muchísimas reflexiones en el libro hay muchas de ellas creo que la charla de hoy lo ha enriquecido más si cabe creo que abre un montón de vías para pensar el pasado para pensar la historia pero para pensar el pasado también con esa diferenciación tan bonita que has hecho tú también Ana me ha encantado la charla espero que a ustedes les haya encantado puede haber llegado a ser mareante porque creo que la altura que han tenido algunas de las intervenciones y de lo que habéis intentado transmitir pero creo que realmente es un regalo poder escuchar fuera de su ámbito casi la universidad es como un zoo hemos sacado a los profesores para que tratar de que el conocimiento llegue de una manera más cercana a la gente que está interesada ojalá muchos más actos de este tipo para poder expresar lo que en el mundo investigador se debate se explica pero que a veces como hemos visto no llega a la sociedad así que ojalá muchos debates como este y muchos libros como este pero como dice Francisco necesitamos que lo compren para eso así que nada muchísimas gracias hasta luego aplausos 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 aplausos